En aquellos días de la antigüedad cayó Ezequiel en enfermedad por medio de Isaías le dice Jehová ordena tu casa que tú morirás volvió Ezequiel a su rostro a la pared oración elevó aquel divino ser respuesta del cielo no seas espera me irías seguías así dice Jehová tu llanto he visto y tu oración escuché que aquí quince años añado yo a tu vida y de peligro te libraré te libraré te libraré te libraré te libraré y te libraré te libraré te libraré te libraré te libraré te libraré por esta razón por esta razón derramando te libraré 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 no desmayes que tarde o temprano te libraré te libraré no desmayes que tarde o temprano Añado yo a tu vida, y de peligro te libraré. He allí yo sano, yo hiero y yo juro, y en mi mano está todo ser.